Buenas tardes para todos, actividad del Presidente de la Nación, Mauricio Macri en la fábrica militar de aviones de Córdoba, presentación de tres aviones Pampa de tercera generación para la Fuerza Aérea Argentina, lo escuchamos. ... motivo de orgullo para todos. Especialmente después de que esto se anunció muchas veces y quedó solamente en una foto, en el anuncio. Pero esta vez, como describió también Antonio, transmitiendo su emoción, gracias al trabajo en equipo con la fábrica argentina de aviones, podemos hacer realidad esto. Y pronto, muy pronto, esta maravilla con los otros dos aviones estarán ayudándonos en la lucha contra el narcotráfico. Y recién brevemente, porque siempre uno está corriendo, es el trabajo de querer estar con todos y tratar de ayudar. lo que somos capaces de hacer, como lo hicimos hace unos días atrás en la organización del G20, donde demostramos nuestro profesionalismo, nuestra capacidad y el mundo. El mundo vio, porque no solo lo hicimos frente al mundo, lo hicimos frente a nosotros mismos, pero el mundo lo vio y lo valoró. Y además nos dijo y nos ratificaron cada uno de los líderes que nos visitaron, que estamos en el camino correcto, que felicitan a los argentinos por las transformaciones que hemos encarado. Y que además nos quieren acompañar, quieren realmente comprometerse a trabajar con nosotros. Pero además, hoy sentimos el renacimiento de algo que es orgullo de los cordobeses. Porque esta fábrica fue una fábrica modelo en los 50, que se producía ya ahí en esa época un avión de combate realmente muy avanzado. Y lamentablemente, como pasó en muchas órbitas del Estado, acá también llegó la desidia, el abandono, la falta de inversión, el oportunismo. Y se dijo durante muchos años que íbamos a ver volar decenas de aviones. Y ninguno voló, ningún avión despegó. Como dijo el presidente de FADEA, más de 10 años sin fabricar un avión. Pero bueno, además de eso, se gastó de más, se despilfarró. En una Argentina que todos sabemos no nos sobra nada. Solamente en el 2015 nos costó 1.400 millones de pesos. ¿Y cuántos aviones Pampa son 1.400? Son 10 aviones Pampa que se perdió la Fuerza Aérea, que se perdió los pilotos y que perdimos todos los argentinos. Pero hoy estamos en otra realidad. Estamos en otra realidad. Por eso hay tanta alegría. Por eso hay tanto orgullo. Porque esta fábrica se vuelve a despertar. Esta fábrica empieza a caminar, como toda la Argentina, hacia el futuro. Y hay más buenas noticias. Hay más buenas noticias para compartir con los argentinos y con los cordobeses. Porque al habernos puesto en marcha, bajo un esquema de más profesionalismo, más orden, más método, empezamos a generar confianza. Y entonces aparecen otros clientes que quieren venir a trabajar con FADEA. Y por eso tenemos hoy la posibilidad de no solo trabajar para el Estado argentino, sino para el sector privado y además para el mundo. El sueño es fabricar aviones acá para el mundo. Porque esta es una de las pocas fábricas del mundo que diseña, que arma los prototipos y que fabrica. Y esto no lo tienen muchos países. No lo tienen muchos países. Y ya estamos trabajando, como dijo el presidente de FADEA, con Israel, con Emiratos, con Brasil, estamos en negociaciones con Sudáfrica y con varias empresas privadas. Y lo que queremos es que para el 2023, 50% de FADEA trabaje para el Estado argentino, para la Fuerza Aérea, y 50% para el mundo. Y eso lo que nos va a dar, lo que le va a dar a todos ustedes, es estabilidad, es seguridad. Porque conectados al mundo, cada vez vamos a ser mejores. Y yo no tengo duda que ahora vamos a seguir fabricando 3 más para el año que viene, y 3 más, y 3 más. Y que cada vez lo vamos a hacer mejor. Y que cada vez le vamos a agregar una innovación. Porque de esto se trata lo que estamos haciendo. En todos los sectores del país. Comprometernos con la mejora permanente. Comprometernos con que nosotros podemos competir con los mejores. Que tenemos con qué. Y cada vez superarnos más. Y cada vez crecer en la autoestima. Y crecer en la autoestima es sentir orgullo por su trabajo. Orgullo por ser protagonista. Y con ese orgullo educar a nuestros hijos. Para que ellos también tomen la aposta. La aposta de esta Argentina que quiere ser parte del mundo. Que sabe que ha tomado un camino de transformación que no es fácil. Que no se hace de la noche a la mañana. Que requiere de trabajo. Pero que esta vez lo estamos haciendo sobre bases sólidas. Duraderas. Y esta es la forma. Y este ejemplo de FADEA nos ilumina a todos los argentinos. Así que yo estoy acá para decirles a todos gracias. Gracias por haber entendido el cambio que estábamos proponiendo. Gracias por comprometerse. Y decirles que estamos muy orgullosos del trabajo que están llevando a cabo. Así que con esta alegría en el corazón. Los quiero invitar a que sigamos trabajando juntos. Y a volar bien pero bien alto FADEA. Muchas gracias. Y ahora sí. El señor Presidente de la Nación en este momento dará autorización de despegue a los dos aviones Pampa 3. Que se encuentran ubicados en la cabecera de pista. Ahora sí con la alegría de todos. Autorizo al despegue de los aviones Pampa 3. Gracias. Gracias. Aprovechamos a este momento a comunicarle a todas las personas que quieran visitar la línea de mantenimiento y fabricación de los Pampas. trasladarse posteriormente a sus espaldas el pabellón que está frente a sus espaldas denominado Pabellón 90. La ceremonia fue encabezada en la fábrica militar de aviones de Córdoba por el Presidente Mauricio Macri. Acompañado por el Ministro de Defensa Oscar Aguad y el Jefe de la Fuerza Aérea Argentina Brigadier Enrique Amerín. Conjuntamente con el titular de Fadea Antonio Beltramone y otras autoridades civiles y militares estamos asistiendo entonces al primer despegue de los Pampa 3. Los aviones de tercera generación producidos en la Argentina. También el Presidente anunció que se van a producir, a construir aviones para otros países en la fábrica militar Fadea de Córdoba. ¡Nos esperamos!